Buenas tardes profesor Ernesto Ortega para Extrema TN Después de dos juegos anteriormente que había perdido el equipo mexicano o el equipo de la Liga MX ¿Qué fue lo que motivó o cómo motivó a este equipo de jugadores para que salieran a dar todo en el terreno de juego y buscar la victoria? Y la otra es cómo dosificar el esfuerzo físico de cada uno porque ya la próxima semana o en próximos días se está arrancando la Leeds Cup. Gracias Sí, es un tema primero de respeto a ellos porque aquí tienen que jugar, tienen nivel entonces tentamos repartir los tiempos de forma ideal donde en posiciones que tenemos tres jugadores prácticamente jugaron 30 minutos cada donde tenemos dos jugadores acabó siendo un tiempo para cada tuvimos una baja importante en los centrales entonces allí acabó pisado jugando un poco más tiempo que lo ideal y Dorado también acabó jugando 60 minutos pero por estos dos motivos, por respetar también los clubes que sabemos que ya viene una Leeds Cup que es importante los jugadores estren bien ahí para este regreso al mismo tiempo el respeto a cada jugador que aquí estaba tenían que jugar sí o sí y bien juntar esfuerzos para intentar hacer el resultado porque aquí somos todos competitivos al final no es necesario motivarlos porque este nivel de jugador vaya para ganar siempre no importa dónde están, la playera que están tienen una vena muy competitiva que yo no tenía dudas, que irían a entrar para jugar, para ganar para pelear sí o sí pero esto para mí la partida fue tan buena también ... Gracias.